Deportes Linares aprovechó el fin de semana para jugar un partido amistoso contra el equipo de proyección de Curicó Unido como parte de su preparación para el decisivo encuentro de este fin de semana. El objetivo es enfrentar a Fernández Vial en el Estadio Esterroa de Concepción y sumar puntos en su lucha por escapar de la zona de descenso. Bueno, en la semana justo no teníamos partidos en la semana, nos tocó libre y necesitábamos fútbol porque jugamos punteros en el trasero, en la 18 de la proyección y necesitábamos fútbol, como digo. Entonces el presidente Miguel, como amigo de Calule, hizo este partido y el Deportes igual necesitaba fútbol entonces pudimos ahora jugar. Igual ganamos experiencia y ojalá sea para mejor. Lindo partido, lindo partido. Habíamos hablado durante la semana con Rodrigo de hacer este partido amistoso coincidió con que nuestras categorías de fútbol formativo tenían fecha libre y sin duda que es positivo, nos sirve a todos, a Rodrigo, a Linares también que ya están en la última parte del campeonato y en esta fecha libre es bueno para todos hacer fútbol, así que positivo. Actualmente Deportes Linares se encuentra en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones aún con opciones de avanzar. Fernández Vial, en cambio, está último y sin posibilidades de salvarse. El equipo Linares está en puntos, muy cerca de San Joaquín con Con National y Trasandino rivales que aún son alcanzables si se consiguen victorias. Jugar este tipo de amistosos sin duda que nos permite llegar de la mejor forma el torneo. Creo que tenemos la ilusión de que todavía podemos dar mucho y quedan tres partidos para demostrarlo. Hoy día fue una linda práctica de fútbol que nos sirve para lo mismo, para agarrar ritmo y para no bajar en la intensidad de cara a los próximos partidos. Ya la próxima semana tenemos la semana de competencia previo a lo que va a ser el partido con Fernández Vial. Jugamos el domingo al mediodía, así que bueno, ya volvemos el lunes a las prácticas para prepararnos y hacer una buena semana y estar en condiciones óptimas para ir a jugar un partido muy importante que significa para nosotros. El próximo duelo entre Trasandino y San Joaquín es importante para las aspiraciones de Linares. Un resultado favorable podría dejar a uno de estos equipos atrás, pero para que esa oportunidad se mantenga viva, Deportes Linares necesita una victoria urgente en su visita a Concepción.